Bueno, mi querido Tito, muy feliz, pero más feliz aún por ver la alegría de todos estos niños y niñas que a partir de ya pueden disfrutar de este mega colegio, una inversión cerca de los 13 mil millones de pesos pero que además tendrá una bondad increíble, que será de jornada única para garantizar más tiempo de aprendizaje y por supuesto con todas las condiciones técnicas, administrativas, logísticas y con un inmenso amor para todos ellos. Estamos cerca, mi querido Tito, cerca de 500 niños que desde ya estarán, como le digo, en jornada única, eso será para nosotros un gran logro en ese gran sueño de hacer de Mosquera un territorio completamente educado, eso se suma a la entrega del colegio Antonio Nariño que estaremos haciendo el próximo 15 de octubre, a la compra del colegio La Merced que ya se hizo y a la puesta en escena del colegio La Amistad de Porvenir Río, la inversión más grande de la historia con un gran propósito. La educación nos genera oportunidades, nos genera sueños, nos genera mucha pero mucha esperanza y felicidad. Estamos en la entrega del colegio La Harmonía, sede Francisco de Paula, es un colegio totalmente dotado, tiene su restaurante, biblioteca, aula de laboratorio, sistemas aproximadamente, tenemos 20 aulas aproximadamente, también tenemos aulas polivalentes para artes, música, entonces para que todos los niños de este sector disfruten, parque infantil, tenemos aulas de preescolar con su respectivo baño, tenemos esta cancha muy bonita de fútbol para que todos los estudiantes lo disfruten. Como podemos ver también tenemos ramplas para los estudiantes que tienen discapacidad o sillas de ruedas, también tenemos los baños para ellos, entonces para que todos disfruten de esta gran inversión que está haciendo el municipio.